El destacado jurista Miguel Carbonell se pronunció a favor de no eliminar el fuero constitucional a servidores públicos, pero sí realizar modificaciones para exigir al funcionariado más transparencia y rendición de cuentas. En su conferencia magistral sobre el fuero constitucional que se realizó en el Salón de Recepciones del Congreso del Estado, dijo que los legisladores michoacanos podrán extraer una buena reclamentación en la inviolabilidad parlamentaria, juicio político y declaración de procedencia sin dejar desprotegidos al poder legislativo. Explicó que debe existir un equilibrio dentro del poder público y contrarrestar la impunidad, pero no a través del descobijo de aquellos cuadros encargados de realizar modificaciones a la Constitución que podría provocar el enfado del Ejecutivo. Paticinó que en caso de que se eliminara el fuero constitucional a todos los representantes populares, podrían enfrentar un sinfín de demandas de la sociedad en general y se verán obligados a distraer el tiempo en los tribunales en lugar de legislar. Aunado a que firmó, las procuradurías aún tienen el cóndor umbilical con el Ejecutivo, lo que no garantizaría sanos procesos jurídicos por los intereses políticos de fondo.